Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ya es oficial, yo se los había adelantado aquí en Cerebro en los deportes, pero ya es oficial y el cubano Rancés Huertelemí va a estar peleando por un título regular de la AMB en las 135 libras contra Robert Easter Jr. Esta es una pelea muy importante para Rancés porque Rancés viene de perder contra Kirill Relic, un intento de convertirse en campeón mundial en las 140 libras y él no pudo vencer al bilorruso, aunque él siempre sospecha que hubo algún tipo de uso de sustancias prohibidas, pero perdió ese combate y Robert Easter viene de perder nada más y nada menos que contra Mikey García. El ganador de este combate pudiera, en teoría, enfrentar a Vasil Lomachenko porque Vasil Lomachenko es el supercampeón o el campeón lineal de las 135 libras. Ahora, yo dudo mucho que este combate se dé porque recordemos que Vasil Lomachenko pelea bajo la bandera de Top Run, bajo la bandera de ESPN, mientras que Rancés lo hace, igual que Robert Easter, bajo la bandera de Premier Boxing Champion. Y todos sabemos que entre una compañía y la otra no hay buenas relaciones. Todos sabemos que hay serios problemas de filosofía, de la forma de ver el boxeo entre Al Heyman, que es la cabeza pensante de Premier Boxing Champion, y Bob Aron, la cabeza pensante o el jefe de 89 años de Top Run. Pero para Rancés es importante este combate porque Rancés, que había ganado títulos en 130 y 135, se quedó muy, muy, muy cerca de ser campeón en 140 porque él había ganado una primera vez a Kirill Relic, pero ordenaron una revancha inmediata. Y en la revancha es donde Kirill Relic lo supera de una forma abrumadora, mucho, mucho, mucho más que lo que hizo en el primer combate. Para Barthélémy es importante porque un triunfo lo convierte en campeón de alguna forma, campeón regular de la MV, y le permite mirar de nuevo con cierta holgura un posible regreso a las 140 libras que él ha dicho que pase lo que pase, más allá de la decisión de este combate, él no ha dejado de pensar en la posibilidad de convertirse en el primer cubano en la historia, así como lo escucha, el primer cubano en la historia con tres fajas profesionales en tres divisiones distintas. Cambúa lo hizo con dos, lo hizo también en Casamayor con dos, pero ningún cubano en la historia, y mira que Cuba tiene una historia riquísima de campeones profesionales, no ha logrado títulos en tres divisiones distintas. Rancés es el que estuvo más cerca. En la esquina de Rancés, antes estaba el profesor Ismael Salas, ahora tiene a Joel Casamayor como principal entrenador, y a su hermano Jan Barthélémy, que va a estar asesorando todo lo que sea el campamento de aquí al 27 de abril, porque esto es muy importante. La pelea va a ser el 27 de abril, caramba, qué mala suerte que esta pelea es el mismo día en que en la Florida, cerca de Miami, va a estar peleando, pero en la UFC, otro cubano ilustre, Joel Romero. Así que vamos a tener el corazón dividido entre Rancés Barthélémy y Joel Romero el 27 de abril. La pelea de Romero aquí en el BB Anticenter en Sunrise, cerca de Miami, mientras que la pelea de Rancés Barthélémy va a ser en el Cosmopolitan Hotel y Casino en Las Vegas. Esto para Barthélémy es algo bueno, si se quiere, porque Barthélémy reside en la llamada Ciudad del Pecado, reside en Las Vegas, así que su campamento va a ser justo donde mismo va a ser la pelea por el título del mundo. Así que vamos a seguir esta historia y suerte a Rancés Barthélémy que sea ganador y que finalmente cumpla su sueño de ser campeón en tres divisiones distintas. Soy Jorge Ebro para Cerebron los Deportes. Sigue ahí conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Con lo más grande.